La Capilla de Santa Clara acogerá un año más el tradicional concierto de Navidad de la Coral Polifónica Juan Navarro de Marchena. El evento tendrá lugar el próximo viernes 30 de diciembre a las 8 y media de la tarde y su entrada será libre. Con él, la Coral quiere felicitar estas fiestas marcadas sin duda por los sones navideños. Su repertorio incluirá un contenido variado con un primer bloque más clásico, con villancicos como La Estrella, Vamos Pastorcillos, Campanas de Nochebuena o La Peregrinación y un segundo bloque con villancicos alegres como La Marimorena. Cabe resaltar que la Coral Polifónica Juan Navarro de Marchena lleva 25 años en activo. La escasez de miembros que había en la misma estuvo a punto de hacerla desaparecer. Ha sido este año cuando se ha realizado una simbiosis uniendo a los miembros de la Escuela Municipal de Música de la Especialidad de Canto con los miembros que quedaban en la coral, formándose así la actual Coral Polifónica Juan Navarro de Marchena, que mantiene al ucraniano Dmitry Sidorov como su director. Actualmente son un total de 22 personas las que la componen. Todo el que desee sumarse a ella puede hacerlo independientemente de sus conocimientos de música. Esta coral lleva años mostrando el nombre de Marchena más allá de nuestro término municipal, con sus actuaciones en conciertos y certámenes. Recordemos que el pasado 18 de diciembre la Coral Polifónica Juan Navarro se desplazó hasta Sevilla para dar uno de sus conciertos en la Parroquia de San Joaquín. Un recital que tuvo un gran éxito por parte del público y donde los miembros de la misma salieron satisfechos a pesar de los pocos ensayos que habían podido realizar.